¿Cómo ha sido doña Micaela? ¿Y si sacamos pa'l chumbo? Sí, no hombre, yo les digo pues, si se quedaron pa'l chumbo, no tomaron nada y aguantaron un tiempo para salirse. Pero doña Micaela, ¿con qué? Se también a veces tomó coca con nosotros, pues, sí. Ay, doña Micaela, no me exhiba por favor, porque... Pues sí, por mí, ustedes luchando, ustedes. Ay, doña Micaela, no, hoy nos contagió bastante. Sí, doña Micaela. Qué bien. No, ya no le tienen ni un gusto. Bueno, no, pues, qué bien, doña Micaela, estoy muy contenta agradeciendo ahí. Hacia la suscriptora, ¿verdad? Porque no fue nada, no fue ni cinco ni diez quetzales. Entonces se gastó bastante aquí. Casi fueron 29 mil, casi los 30 mil quetzales, ¿verdad? Pues ahí nosotros mostramos cada video de lo que se estaba haciendo, ¿verdad? Ustedes ahí pues dirán si es el precio o no es el precio, ¿verdad? Y yo creo de que por otro lado, pues, el material está bueno. Si está más barato, pues, qué bueno, va, pero... Es diferente porque en cada país está diferente. Es diferente, pero yo, pero no creo. En otro lado, pues, está un poco más apretado. Desde aquí, en este jabalín, yo miro que todas las cosas van más caras porque... Fíjate, ¿qué pasa? A ir a buscar un pollo, una gallina. Y su marido dice que así, ¿eh? Está sin cuenta. Sí, me sale más... A veces la gallina usted diga... Me sale más cuenta hueviársela, doña Micaela. No, pues, ahí, ¿verdad? Había personas que decían, ¿verdad? Que no cuadraba lo que yo estaba diciendo, ¿verdad? Y no, ya tenemos facturas todo, ¿verdad? Gracias a Dios, a la suscriptora, uno, pues, le da toda la información, uno, que lo que está haciendo, pues, y ella muy contenta, pues, yo creo de que ella, pues, es una persona que es pila, porque... También ella está muy agradecida, va, por el trabajo que estamos haciendo. Y como dijo, doña Micaela, ahí agarramos para el jumbo, pues, uno es consciente, ¿verdad? Que yo también le decía, mire, yo agarré para tan siquiera para el jumbo. Pero, ¿en serio? Porque aquel niño solo metí mi mano, mi jumbo, dijo por ese... Pero, gracias, ¿verdad? Realmente, doña Micaela contagia con su alegría, ¿verdad? ¿Contagia y qué, más Dios? Ella le da la nuca una vez. Ella dice que tomaron, y hasta ella tomó también. Sí, hasta doña Micaela, ahí va. Es que yo soy así, usted, no es que me equivoco con mis palabras. No, está bien. Doña Micaela es bueno, va, que nos contagia con su alegría, también. Ajá, eso es bueno, va, que nos contagia. Nosotros acá muy contentos, va, porque yo creo que ya la otra semana, acá también van a poner lo que son las dos bombillas, y donde va a poner su resby, porque como hicimos, doña Micaela, aquí quiere poner su resby. Ay, doña Micaela, y aquí puede usted colgar así su golosina para que le compre más rápido. Yo compré su uno. No, pero podría ser su golosina. Fíjese, doña, doña Micaela, es algo, mi esposa dice algo muy, muy bueno, muy emprendedor, ¿verdad? Y yo no sé si usted tiene su pequeño negocio, o quiere, o usted quiere poner, tal vez, una su venta de golosina, una... No, lo que yo quisiera, pues, para mí quisiera. Un motor de masa. De masa. Es que aquí no hay que se levanten las pobres gente, buscando a Torquía, toda la mañana, motor no hay nada, porque el señor que se murió. Ay, sí, es cierto, el finado que siempre madrugaba, hacer más... O sea que... Ahorita ya todos los hijos quedaron, ya no es igual, va. Es cierto, doña Micaela, yo se lo pregunto, ¿verdad? Porque aquí es un lugar donde, tal vez usted puede poner un mini negocio, como hicimos, no es para enriquecerse uno, pero al menos uno mira qué vender o qué emprender. Más que Toña Micaela se va ayudando también. Ayudando, poco a poco, ¿verdad? ¿Por qué se lo...? El gasto fue como les digo, como él así, sabe, ya no sabe ir a trabajar, como le duele el brazo, la mala le dio y me dijo que estoy bien mala, me dijo que yo no tengo ganas de hacer algo, me dijo. Acuérdense, yo le dije, a tomar tú no se tome lo pego, te voy a estar, le digo... Ajá, y por eso es que la suscriptora quería que también Don Sebastián salga en los videos, yo tampoco puedo venir y decirle, mía, Don Sebastián salga a la fuerza, ¿verdad? Porque tal vez él no se... Tiene vergüenza, si chile... Pero tan siquiera que salga, porque la suscriptora lo quería ver, porque en algo de repente va por medio de un video, porque como la suscriptora dice que también, que Don Sebastián ya no puede trabajar, y todo eso ya se ha visto en los videos, entonces es por eso de que la suscriptora me imagino que ha nacido en el corazón, en ese sentido apoyarlos acá, es por eso que yo le digo, ¿verdad? Tal vez quieren poner en su pequeño negocio, pues irse apoyando, porque ya que Don Sebastián no puede salir al sol a trabajar por su edad, ¿verdad? Eso es lo que yo le dije a él, y como me dijo, y si, y así, y así, porque el piso no alcanza, me dieron un pintal de maíz, un palgazo. ¿Palgazo? A ver. Ahorita las cosas, ya la verdad no miento, o ha comprado usted tomate. Doña Micaela, está bien carísimo las cosas, últimamente las cosas están en un precio de que, a veces uno se asombra, con 100 que tales uno casi no compra nada, y mayormente si hay hijos, lo cuesta más. Entonces, qué bien, ¿verdad, Doña Micaela? Esperemos de que en algún futuro podamos ver que usted tenga sus ventas de golosinas, o algo, ¿verdad? O como hicimos que se logre también poner un su motor de masa. Y a usted más que todo madrugue y ayuda también a las demás personas, va que vengan y así gana usted. Esa es la que yo digo tal vez. De repente, Dios, Dios sabrá que me va a pasar, me va a pasar conmigo, pues, le estoy diciendo mucho, así, lo consuelo, le agradezco bastante. Lo que me hizo, lo que, lo que usted también me hizo, esa, porque te mandaron una revista, me apoyaste, y saca el video, y mandándolo a ella, esa es lo que quiere ella, por este maldito, que es gracias a Dios, que ahí está ustedes, y están luchando por mí, y les agradezco a ustedes también, luchaba por mí, porque, el otro, yo no puedo decir, sino porque, Dios, como ustedes se felicieron, a ella, a veces camine, duelo por ella, no sé, es cierto, está agradecida, y contenta, si, se encuentra agradecida, ajá, pues, entonces, como le digo, doña Micaela, que bien, va, yo creo que sus lágrimas, quiere derramar sus lágrimas, de alegría, quien no se va a alegrar, va amor, quien no se va a contentar, va, porque, imagínese, como dice ella, va, ella nunca se imaginó, pues, tener todo esto, va, porque aquí, es general, por ejemplo, en su cocinita, o algo, y más, la señora Consuelo, va, Dios le tocó el corazón, y ella no le impugase, como decimos, bueno, no le importó, pues, gastar, pero ella sabe también, va, que Micaela, es una, es una mujer muy agradecida, que, que le da, gracias a Dios, vaya ella también, por todo el esfuerzo que hizo la señita, por lograr hacer eso, y mire, ya prácticamente, ya está terminado, ya, sí, prácticamente, cuando vamos a, vamos a venir, yo pienso que la otra semana, la otra semana, para llenar su cocinita, en otra semana, porque ya solo, le ponen acá, lo que es la luz, y eso lo vamos a ver, ahorita también, va, ajá, y gracias a Dios, a la, a la señita, por la confianza que nos ha tenido, ella mandó los presupuestos, para casi para todo, para la luz y todo, y gracias a Dios, pues, está alcanzando, va, gracias por la confianza, y ahí sí que yo también, estoy muy contento, que, que, pues, por medio del canal, pues, también acá, se, se, se llevó a cabo este, se está llevando a cabo este proyecto, finalizándolo, va, esperemos de que no sea, el primero de muchos, va, el primero de miles de proyectos, va, hay poco, yo que te explica, tampoco, lo que, lo que echaron la mano aquí, todo eso, cuando ya llegan, y ya llego, dicen que ustedes, aquí ya se terminó, y, yo les voy a agradecer a ellos, que me vieron a, a terminar este proyecto, y, vamos a hacer un almuerzo, por ellos, ah, tan chica doña Micaela, claro que sí, ahí también está invitado, el tío también, ajá, porque se, tal vez si yo, le lastimé, no le di nadie, porque, no sé, no tenga pena, ya Micaela, nosotros venimos, a hacer nuestro trabajo, es solo una plática, y no, y a veces ya, doña Micaela, a veces nos dice, echemos un yumbo, y ahí a veces nos regala, ella también, gracias, porque, como dice, como dice, si, así, fue así, como que, la seña, cuando sea la que estira, yo, está cerca, en que se, yo, lo voy a dar, está lejos, no, no la puedo ver, ni le puedo hablar, ni le puedo, darle un abrazo, le agradezco, me está apoyando bastante, me apoyó bastante, no, pero a través del video, está viendo el agradecimiento, ¿verdad Micaela? va a haber el agradecimiento, Micaela, Dios tiene que pagar, para ella, que es lo que me hizo, me lo hizo todo, esta, esta cocina, pues, la agradezco bastante, la señorita Consuela, porque, tiene una persona, que me hace así, nada, nada, como yo una madre, en vez que uno se queda triste, por mi hijo, que, uno se siente sola, y nadie, quien la apoya, pues, como yo, gracias, que me apoyó ella, la agradezco mucho, y, como, le digo a ella, y es mi familia, mi familia, por, por lo que esté arriba, porque, estamos en este mundo, como que somos familia, pues, yo le agradezco, para ello, vaya, Micaela, ¿sí? se le nota el agradecimiento, a la señora Consuela, y no, eso sí es cierto, porque, imagínate, ella de por ahí, pues, vio los videos, las citas, más de todo, que se inició la cocinita, ella no dudó, va a enviar el dinero, se hizo, pues, todo eso, y gracias también, yo, Micaela, que nos dio, pues, este permiso, va a de venir, y grabar aquí comida, y todo eso, así es, bueno, entonces, así como, estábamos platicando, ya vieron en los videos, ahí, doña Micaela, muy contenta, y pues, vamos a seguir ahí, con otro contenido. Así es.